Desde Caricuau, Pau. Desde Caricuau. Desde Caricuau. Estiriendo unos motores. Desde Caricuau. Este es el rol. Desde Caricuau. Desde Caricuau. Desde Caricuau. Desde Bargas. Desde Bargas. Desde Caricuau. Este programa es lo que trajo en persona, desde Canicuado, desde Canicuado, desde Canicuado, desde Canicuado. Este programa está en Cinecuado, desde Canicuado, desde Canicuado, desde Canicuado, desde Canicuado, desde Canicuado y Красcateo. ¡Suscríbete al canal! para lo que ya está listo, para que tu logo simplemente lo componga por módulo. Este es para componer por módulo. Aquí no hace falta el que te va a aparecer. Pero por lo menos esto es todo el mundo en mi senso, en mi lengua medio y medio. Necesitamos un poco a empezar con un solo sonido, no en una onda. Así es la onda, ya está en una sola cajita. Es por donde le queda la frecuencia. Y ya tiene un simple resultado y simple. Y para grabar, para grabar, eso es lo que quieras, grabar. Es algo que es un write, ese es el que me escribe sound file. Tengo un archivo de ese mío. Puede ser en WAP, puede ser MIDI, puede ser... Sí, se trabaja en WAP y puedes guardar MIDI también, si quieres. Y es medio loca la cosa. Pero lo opino a acordar es que... Tienes la computadora abierta, así para que... No quiero utilizar WIP, no quiero utilizar like. Si estoy utilizando WIP, me siento completamente feliz. Y uso like desde hace 20 años y de repente tengo un controlador directo. Primero paso las señales por Pure Data. Y de Pure Data se las mando al like convertidas a mí. que debería ser un como lo mismo a la hora de hacer los TES,